Solo lo pido a Dios, que en grado no me sienta diferente, si un reto puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden festimiente. Solo lo pido a Dios, que en la grado no me sienta diferente, es un monstruo grande y se fuerte, toda la pobreza esencia de la gente, es un monstruo grande y se fuerte, toda la pobreza esencia de la gente. ¡Ahí!